Sí, a raíz de que, como los chicos salieron ganadores en la Semana Estudiantil, están, digamos, siendo invitados por varias instituciones a participar. Justamente el día viernes estuvieron en la escuela, en la Telma Reca, presentando la obra y ha surgido también una invitación de la Biblioteca Pedagógica para mañana, para el día de mañana a las 16 horas. Como ya los chicos tenían previsto una presentación en el auditorio de la obra, se les ocurrió hacer un nuevo libreto, digamos, para no quemar la obra el día que la presentan ellos en el auditorio. Pero a mí me gustaría, quien mejor les pueda explicar todo esto, es el profesor a cargo y los alumnos implicados en esto. Así que yo los dejo con el profe y los alumnos que están en el evento de mañana. Bueno, ha surgido esto, cambiar la obra y también suma, ¿no? Porque hay una temática importante atrás de lo que va a ser lo que se presentará en la jornada del viernes. Sí, seguro. Desde un principio te comento que empezamos a trabajar con los chicos con un valor muy importante que era el de fortalecer los lazos que nos unen con nuestra región. Primero y principal, la identidad propia, ya que la primera obra que presentamos, la de la Semana Estudiantil, hablaba sobre los inicios de la Estela Mari. Obviamente que se le fue modificando un poco, se le incorporó la parodia y que ellos mismos también puedan formar parte de esta historia. Yo creo que no hay mejor forma de que los alumnos puedan apropiarse de la identidad regional que mediante algo que a ellos les guste hacer, como por ejemplo una obra de teatro y que de hecho puedan participar y hayan tenido esa gran suerte de tener un primer puesto. Pero es importante destacar que también tenemos que ir fortaleciendo esas calidades que tenemos como artistas, hoy artistas regionales. Y quién sabe si el día de mañana no podemos encontrarlos en otro ámbito, ¿no? Así que siempre le quiero decir a la gente de Villa Dolor y Tierra Sierra que tomen en cuenta estos chicos que tienen mucha calidad artística y que lo aprovechemos ahora, porque a lo mejor el día de mañana a lo mejor están en otro ámbito y nos vamos a arrepentir y no hablo disfrutado ahora. Bien, la primera obra se trató sobre la vida del padre Domingo Farina lo cual para nosotros es algo muy fuerte y muy especial ya que fue una persona, un luchador, que llevó a cargo un proyecto de llevar adelante esta escuela que estamos hoy en día que muchas veces la historia regional por culpa de muchos factores se deja de lado y de hecho muchos integrantes de nuestra sociedad la desconocen. Entonces por eso la iniciativa de los chicos y los tuve ayudando en este caso fue crear una obra sobre el padre Farina. Ahora la otra obra que están preparando es algo muy bueno que es sobre el combate de Villa Dolores que muchos desconocen que fue un combate que se llevó a cabo cuando las tropas del Chacho Peñalosa intentaron atacar a la ciudad en la cual hacemos un revisionismo histórico porque contamos como si fuera lo que hubiera sido bueno que hubiera sido la batalla y no lo que fue lamentablemente y revalorizando también al grupo de soldados que entregaron la vida defendiendo nuestra ciudad y que de hecho perecieron ante ella pero nosotros la cambiamos, buscamos una salida como más pacífica. Así que está muy buena y es una invitación muy entretenida para toda la gente de Villa Dolores y alrededores que se pueden llegar el día de mañana a partir de las 4 de la tarde en el Auditorio Municipal para poder presenciar una de las obras y el día sábado, sábado, sábado 31 en la cual en dos funciones se van a entregar obras de los chicos de la Estela Maris junto con los chicos del Berizuela también que han logrado una gran amistad y han podido hacer este proyecto adelante con la idea de revalorizar y llevar adelante el arte de los jóvenes de Dolores. A ver, vamos a hablar un poquito con los chicos preparándose para la presentación de esta obra ya disfrutando desde luego el triunfo o el premio de la Semana Estudiantil. Exactamente, creo que un poco esto de ganar el teatro en la Semana fue algo muy lindo que nos quedó, quedamos conformes, ¿no? Y bueno, surgen varias invitaciones a diferentes lugares representar la obra y qué mejor que una obra muy nuestra.